Ok, estudiantes, esta es la actividad de 4.4 grade. La actividad de pantalla, de que terminaron el juego, como ven, no les va a generar mucho, mucho tiempo. Son minutitos. Ok, en esta ocasión no vamos a escribir. Mejor dicho, no vamos a responder nada en el compendio. Vamos a jugar. Bien, le damos dos clic a la ruleta. Y nos apunta 25 points, que son 25 puntos. Do you like eating chocolate? Aquí, ¿por qué viene eating? ¿Se acuerdan que ustedes en la ocasión decían, do you like ice cream? Pero no decía, do you like eating ice cream? Bueno, aquí la pregunta sería, ¿te gusta comer chocolate? Si en el itin, el itin aquí aparece como si fuera un sustantivo. ¿Te gusta comer chocolate? Algo que deben de recordar muchísimo, con el auxiliar que se has preguntado, serás contestado. Teniendo esto en cuenta toda la vida, no para este juego, sino para sus futuros cursos de inglés, sus clases de inglés, recuerden, con el auxiliar que se has preguntado, serás contestado. Si te preguntan con did, la respuesta va con did. Si te preguntan con will, la respuesta va con will. Si te preguntan con deris, la respuesta es con deris. Ese es el tip que se lo deben de memorizar. Entonces, si yo digo, do you like eating chocolate? Yes, I like. No me estoy preguntando a mí, le estoy preguntando a alguien, a ti. ¿A ti te gusta comer chocolate? ¿Y por qué no es yes, I can? Porque yo, sí, yo sí puedo. No te están preguntando si puedes o no puedes. Te preguntan si a ti te gusta. Sí, a mí sí. Yes, I do. Yes, I do. Right. Keep spinning the world. Vamos a, otra vez, darle vuelta a la ruleta. Okay. Does she like drinking milk? Otra vez preguntamos. Con el auxiliar que se has preguntado, serás contestado. Aquí, por ejemplo, si dice, si pregunta con dos, pero es negativo, el negativo sería doesn't. Con el auxiliar que se has preguntado, serás contestado. Ya sea afirmativa o negativa. No va don't, porque no estamos preguntando con do. Like, como la ejercicio anterior, no estamos preguntando si gusta o no. Si a ella le agrada con, utilizando el auxiliar correspondiente. De ahí ya no les voy a decir nada, porque si no, ya lo resolvo por ustedes. Echiste que ustedes aprendan, que ustedes jueguen y me manden el screenshot. Okay. Eso sería todo, jovenazos de mi vidaza. Los extraño mucho. I miss you, everybody. I hope you enjoyed the time. And send me, please, by email, the two pictures. Mándenme por correo las dos fotitos. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.